La Asociación Cristiana de Comunicaciones le invita a su gran rifa. Primer premio, un Hyundai H100 doble rodaje, totalmente nuevo. Segundo premio, una motocicleta Honda 150, 2023. Tercer premio, una pantalla inteligente LCD Samsung de 50 pulgadas. Cuarto premio, una cocina Mave de horno de seis quemadores. Quinto premio, un equipo de sonido marca Sony. Sexto premio, una refrigeradora Mave. Fecha de sorteo, hasta agotar existencias. Costo del número, 35 dólares. Adquiera sus números llamando al teléfono 7985-1773, 7985-1773. Colabore con nosotros y sea parte de la expansión del Evangelio. Los números ya vendidos siguen participando. Restricciones aplican. Hay menos gente que se va del país, ¿verdad? No, hombre. Si solo en cuatro años de este gobierno se han ido cerca de 300 mil. O sea, toda esa gente no ve salida aquí. Hay crisis, pero solo para el pueblo. Por eso la gente se va. Porque los ricos están en el gobierno y les va bien. Y la gente se va a pesar de que dice sentirse más segura. Pero como todo está más caro, no hay trabajo y el gobierno no ayuda en eso. Se dice que la migración ha bajado. Pero no es cierto. A Bukele no le importa que pasemos hambre ni nuestros problemas. Solo está pensando en su ilegal reelección. Alcemos la voz y gritemos, no a la reelección. Bloque de resistencia y rebeldía popular. Productos y servicios esenciales. Te ofrece productos para limpieza, desinfectantes, lejía, jabón líquido para platos, jabón líquido para manos. Además, productos higienizantes como alcohol gel, alcohol 90, desinfectante a base de amonio cuaternario y mucho más. Visítanos en Primera Calle Poniente, número 2215, frente al CNR. Teléfono 2523-5438. Búscanos en Facebook como Esenciales SB. No olvides tomar en cuenta las medidas de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19. Productos y servicios esenciales. Tus canciones favoritas suenan en el 106.9 FM. Únete por todas nuestras redes sociales y sé parte de nuestra familia radial con el hashtag YoEscuchoLa106.9. Compártela y sé parte de nosotros. YoEscuchoLa106.9 en todas las redes sociales. Hay menos gente que se va del país, ¿verdad? No, hombre. Si solo en cuatro años de este gobierno se han ido cerca de 300.000. O sea, toda esa gente no ve salida aquí. Hay crisis, pero solo para el pueblo. Por eso la gente se va. Y la gente se va a pesar de que dice sentirse más segura. Pero como todo está más caro, no hay trabajo y el gobierno no ayuda en eso. Se dice que la migración ha bajado. Pero no es cierto. Necesitamos acciones reales, no propaganda. A Bukele no le importa que pasemos hambre ni nuestros problemas. Solo está pensando en su ilegal reelección. Alcemos la voz y gritemos, no a la reelección. Bloque de resistencia y rebeldía popular. ¿Necesitas servicios jurídicos y psicológicos? Anaya Arias, abogados y psicólogos asociados te ofrecen servicios jurídicos en defensas y acusaciones penales. Diligencias y juicios de tránsito, laboral, notarial, familia, civil y mercantil. Además de demandas en defensa en materia deportiva nacionales e internacionales en FIFA. Servicios psicológicos, psicología clínica, psicología deportiva y psicología educativa. Estamos ubicados en Avenida Doctor Emilio Álvarez, número 210, Colonia Médica, San Salvador. Teléfono 2225-6140, 2225-6140. Anaya Arias, abogados, notarios y psicólogos asociados. La Asociación Cristiana de Comunicaciones le invita a su gran rifa. Primer premio, un Hyundai H100 doble rodaje, totalmente nuevo. Segundo premio, una motocicleta Honda 150, 2023. Tercer premio, una pantalla inteligente LCD Samsung de 50 pulgadas. Cuarto premio, una cocina Mave de horno de seis quemadores. Quinto premio, un equipo de sonido marca Sony. Sexto premio, una refrigeradora Mave. Fecha de sorteo, hasta agotar existencias. Costo del número, 35 dólares. Adquiera sus números llamando al teléfono 7985-1773-7985-1773. Colabore con nosotros y sea parte de la expansión del Evangelio. Los números ya vendidos siguen participando. Restricciones aplican. Solicite su canción a nuestro WhatsApp. 7616-8383. Surrey, Ch Antrimiiles. Surrey, Ch Antrimiiles.